No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tus ojos Y hoy me avisan los ojos Y avisan que te vuelven de otra No sé cómo te ha quedé en el cielo Y cómo te voy a borrarlo Y si él me viene el camarín Viene en sí Cuántos besos y miran tú Gracias a tu ánimo me ha con esto A Dios le pido tu lágris A Dios le pido tu lágris A Dios le pido tu lágris ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!